¡Suscríbete al canal! 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 pasando. Dios tiene el control. Dios tiene un propósito para todos nosotros, y aunque en el momento no lo veamos, Él tiene un propósito. No dejes que la circunstancia por la cual usted está pasando, despegue su adoración a Dios, al contrario, adorá a Él. El secreto es adorarme a la plaza, de que en mi alma siempre salga una alabanza. El secreto es adorarle la prueba, que de mi alma siempre salga una alabanza. Es una alabanza que rompe cadenas, es una alabanza que deshace milagros. Es una alabanza que deshace el poder, que deshace su gloria. Es una alabanza que rompe cadenas, es una alabanza que deshace milagros. 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 ¡Gracias! 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 Nunca vi un gusto sin respuesta o quedar en sufrimiento. Hasta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando levantas tus manos, es hora de vencer Como alabas, simplemente alabas Estás llorando alabas, en la prueba alabas Estás sufriendo alabas, no importa alabas Su alabanza la escuchará Cuando levantas tus manos, es hora de vencer Quienes contigo a luchar Es la prevencia, nadie puede cenar Es la baja para los que confían Cantina conmigo de noche y feliz Que levantas tus manos, y mi historia llegó Con esta cantar y te alabas Quienes carita El soul ¡Suscríbete al canal! 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 Señor, gracias, 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 gracias. Muchas gracias, Señor, muchas gracias, muchas gracias. Aleluya, 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 gracias, Señor. Gracias porque ha inclinado su vida hacia nosotros, aleluya. Gracias porque ha pedido, aleluya, compasión de nosotros, aleluya. Aleluya, gracias, Señor, aleluya, porque su misericordia nunca ha faltado, aleluya. No han decaído para con nosotros, para este pueblo, Señor. Madre, muchas gracias. Sonido de Dios, sonando el día, sonando al país, su amor está aquí. Sonido de Dios, sonando al país, su gloria está aquí. Sonido de Dios, sonando al país, su amor está aquí. Sonido de Dios, sonando al país, su amor está aquí. Sonido de Dios, sonando al país, su amor está aquí. Sonido de Dios, sonando al país, su amor está aquí.